¡Suscríbete al canal! 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 Metería el superior mode También tendríamos a Dorulumon, Yagard Dorulumon Balistamon, Altur Balistamon O Altur Balistamon, no me acuerdo como se llama A Sick Greymon Que lo meteríamos como Una evolución De cualquier Greymon La verdad Sí, bueno, podríamos meter a Metal Greymon de Demon Cross Wars Pero al fin y al cabo es una fusión Que luego evoluciona Habría que mirarlo Obviamente meteríamos también a Victory Greymon y Zid Garulumon Que les hace falta meterlos Meteríamos también Ya que estamos a los nuevos Bleach Greymon, Cress Garulumon Y por supuesto, Omegamon Alter S Que también sería acompañado por Los que vimos Los Omegamon que vimos en Digimon World Next Order Llamados Omegamon Sword D Y Omegamon Alter B Obviamente también Meteríamos a la fusión de los Cuatro Amos Oscuros Apocadimon Y Por otra parte Meteríamos a Las cuatro bestias sagradas Azulongmon Zukiyaomon Ebongumon Baihumon Y la fusión de las cuatro Baihumon O sea, calla Azulongmon Zukiyaomon Ebongumon Baihumon Y la fusión de las cuatro Huanglongmon Como Digimon Champion Para conseguir a Kineramon Que se me ha olvidado antes decirlo Meteríamos también a Deltamon Aparecido en Digimon Adventure 2 Por primera vez Y por otra parte Metería también a Medieval Dukemon Como Modo extra De Bueno, modo extra no Una evolución extra Para Wargrolemon Lo evolucionamos a Medieval Dukemon También metería Otros Digimon sueltos Así Por ejemplo Skullba Luchimon Que puede evolucionar A Medieval Dukemon Musiamon Que puede evolucionar A Skullba Luchimon Y por otra parte Meteríamos la Línea Evolutiva De De los perros Que esto La podríamos utilizar Tanto para llegar A Plutomon Como para llegar A Anubismon Que es la siguiente Labramon Dobermon Cerberusmon En normal Y el Jim Rommode Y Anubismon Os explico Si Labramon Y Dobermon O sea Labramon evoluciona A Dobermon Dobermon A Cerberusmon Si este Cerberusmon Sigue normal Evolucionaría Anubismon Si se transforman En Jim Rommode Podría De evolucionar En Plutomon Es una idea Que he tenido Luego también Podríamos Meter a Dos A los Otros dos Miembros De los cuatro dragones Que Cuatro grandes dragones Que faltan Que son Goldramon Quien tiene el poder De la creación En la destrucción Y Megidramon La evolución Corrupta Entre comillas De Wargrowlmon Metería también Como evolución A Venomniotismon La evolución De Venomniotismon Que es Malomniotismon O Belial Bantemon En japonés Metería también A King Etemon Para hacer El Metal Etemon Un poco más fuerte Porque al fin Y al cabo Que te tire Su banana Pues Mejor dicho Que te tire La cáscara De una banana No es Plata de buen gusto Metería también Algún miembro más De la familia De los Mamemon Big Mamemon Giromon O Giromon Como queráis llamarlo Tecamon Como se llamaba este Thunderbalmon Ese tipo de Digimon Y ya Nos meteríamos En los Banchos Tendríamos A Bancho Lilimon Bancho Stingmon Bancho Golemon Y Bancho Mamemon Metiendo Como De evolución Perfect De Como se dice De Stingmon A Gwildimmon Siendo la Línea evolutiva Wormon Stingmon Gwildimmon Y Bancho Stingmon Magna Kidmon O sea Nos meteríamos Ahora con los Tres mosqueteros Magna Kidmon Que evolucionaría A Avenge Kidmon Bell Starmon La Percebomon Chica Que sería La evolución De Lady Una de las evoluciones De Lady Babymon Pondría yo Lady Babymon Lilimon Y Lilemon Pondría yo Que pueden evolucionar A Bell Starmon Y Gundramon Pues aquí cogería Cualquier Dimon Máquina Que tuviese Pocas evoluciones Y pondría Tú puedes evolucionar Este Yo que sé Vamos a decir Datamon Por ejemplo Datamon O Nanomon Como queráis llamarlo Algún Mamemon Big Mamemon Por ejemplo Y yo que sé Mega Dramon Es decir Tres que se me acaban De ocurrir Ahora mismo Pondría también La fusión De los Siete Demon Lords O Gudomon Estaría roto Pues puede ser Pero Pondría también Las formas Evolucionadas Perfeccionadas Si queréis llamarlas De Machine Dramon Y Metal Seadramon Que son Chaos Dramon Y Giga Seadramon Pondría Algún que otro Digimon clásico Como Centarumon Con sus evoluciones Que son Assault Mon Y Canon Dramon Y luego Unos Digimon Que me gustan Mucho Pero que no son Tan conocidos Que son Apemon O Hanumon Como queréis llamarlo Gokumon Que está basado En Shungukong Sanzomon Y Sakamon Todos relacionados Con el viaje Hacia el oeste Metería también Otra línea evolutiva Que sería Bakumon O Tapirmon Mamozmon School Mamozmon Que sería La línea evolutiva De Unimon O sea Sería Tapirmon Unimon Que ya se ha confirmado Unimon Mamozmon Y Skull Mamozmon Y luego Metería Pues Los Digimon Que quedan De la línea evolutiva De Dark Dramon Command Dramon Sells Dramon Tank Dramon Y luego ya Pasaría a ser Un Dark Dramon Que luego Pasaría a ser Un Un esto Un Dark Un Chaosmon Si se fuese Con Mancho Leomon Eso es cierto Por hoy Espero que os haya gustado Compartid los Digimon Que vosotros Queréis ver en Digimon Story Cyber Sluz Hacker's Memory Y bueno Nos seguimos viendo En el canal Un saludo Y hasta otra Sed felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!